Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Solisar. Donde ya sabéis que nos gusta traer a esas personalidades que nos da nuestra tierra. La Costa de Huelva, a donde vamos dirigidos a todos vosotros y agradecidos por poder estar aquí un día más acompañándoos en este magnífico programa. Donde traemos a estos invitados que están hechos, como bien dice el programa, de sol y de sal. Sabéis que traemos periodistas, cantantes, músicos, poetas, gente del carnaval, fotógrafos, de todo tipo. Pero hoy nos vamos a introducir en las redes sociales. Vamos a Isla Cristina. En una de las redes sociales, podríamos decir que la pionera, la número uno, la que más seguidores tiene, la que más información hace llegar a todos sus seguidores. Contando con miles de seguidores. Estamos con su creador en esta tarde, noche, y vamos a poder conocerle un poco más de cerca. Y estamos hablando de José María Arriaza, más conocido en Isla Cristina como chico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, amigos. Tienes muchas ganas de tenerte aquí con nosotros en este programa, de solizar y poder conocer a la gente que tiene nuestra tierra, que nos va dejando y nos va dando esos pellizquitos. En este caso, pues bueno, nos vamos a tu página, El Mar de Isla Cristina. Desde 2015, pues dándonos todos los momentos que prácticamente vive Isla Cristina. Todos, todos los momentos. Por eso, yo me gusta subir la información en Isla Cristina y enartecer mi pueblo de lo que hago a través de las redes sociales. La verdad, chico, que bueno, yo al menos personalmente es lo que pienso, que bueno, chico, para que ustedes podáis conocerlo mejor y poner todavía más en valor el trabajo que hace, pues bueno, tú de ser marinero, de trabajar en un barco, pues decidiste crear esta página en 2015. Tú dices, vamos a subir en esa página, pues contenido de Isla Cristina, de todo lo que vaya ocurriendo. En principio empezó como con fotos de atardeceres, de barco y cada vez fue a más, 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 hasta que ahora mismo hoy en día es una gran comunidad. Para mí es un medio de comunicación más del pueblo. Aunque no lo vean, pero es un medio más de comunicación. Yo El Mar de Isla Cristina lo creé en homenaje a los marineros y a mi padre, que para descanse. Pero es lo que tú dices, a raíz de subir tanto información y contenido, se ha convertido en virales, porque yo subo mucho contenido. Bueno, has tenido publicaciones que han sido súper virales, en plan, que han tenido miles y miles y miles, incluso hay algunas que más de 100.000 y 200.000 reproducciones, no sé si incluso has llegado en alguno al millón, pero sé que algunos de tus vídeos o imágenes se han viralizado y popularizado mucho a través de las redes sociales y ha llegado hasta lo más lejos de España, incluso al extranjero. Yo tengo un vídeo que tiene 80 millones de reproducciones. ¿80 millones de reproducciones? De un tiburón que pescaron unos marineros de aquí de Isla Cristina, con un barco portugués, y se hizo viral este vídeo. Y tiene 80 millones de reproducciones. Madre mía, que se dice poco, ¿eh? O sea, se dice rápido y en poco tiempo. Pero bueno, aquí, mira, estamos viendo ya la cabecera de la página. Como podéis ver, pues tiene un montón de seguidores y además esta información le llega a muchísima gente, porque tenemos constancia de que también te llegan los seguidores de todos lados de España y del extranjero. Y del extranjero. Desde Estados Unidos, desde Perú, desde Chile, desde México, Argentina, de todos los lugares. Bueno, yo creo que era ya hora, pues bueno, de conocerte un poco más, porque yo creo que en Isla Cristina y todo Huelva entera ya prácticamente te conocen, de todo el contenido que sube a esta página. Y bueno, yo creo que era ya de honor de tenerte aquí sentado y de conocerte un poco más. Y sobre todo, pues bueno, pues darle también, al igual que a los compañeros de los medios, que han estado aquí sentados, tanto de radio como de televisión, compañeros, pues también tenente a ti, por supuesto, como compañero también de los medios, lógicamente. Y la información que le hace llegar a todo el mundo, yo creo que es muy importante, al menos en estos días, o los días que han estado lloviendo en la calle lo más grande aquí en Isla Cristina, yo decía, a ver cómo va el pueblo, digo, vamos a verlo. Es que tengo muchos seguidores y los seguidores me envían muchos vídeos y los subo al momento, ¿sabes? Y es como estar en directo en el lugar, ¿sabes? Claro, además de verdad. Y bueno, decíamos que tú en 2015 empezaste y dijiste, voy a crear una página. ¿Cómo hiciste? Yo de esto no entiendo mucho. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo te pusiste? ¿Cómo...? Yo te voy a hablar, mira. Yo veía mucho contenido en las redes sociales tirando a Isla Cristina. ¿Sabes? Que si tiene mucha mierda, que si esto está roto, hay que arreglarlo. Siempre hay mucho contenido desperstigiando a nuestra tierra. Y entonces me surgió la idea de subir lo bonito de Isla Cristina, porque nosotros vivimos en un paraíso. Esto para mí es la perla blanca de Andalucía, yo lo he dicho. Y lo pongo mucho en las redes sociales. Y empecé a subir lo bonito del pueblo, porque el pueblo es precioso. Y empecé ahí, como homenaje a los marineros, pero también subiendo cositas del pueblo, ¿sabes? Y ahí empezó todo. Al principio, pues eso, vemos muchas imágenes de atardeceres, de playas, de zonas bonitas de Isla Cristina. Pero con el tiempo, esto empieza, pues bueno, a subir ya más información. Un poquito de información, pues más actual, cosas que pasan sobre la marcha. Además, hay un incendio en Isla Cristina, el número uno, subiendo el incendio. Hay una catástrofe meteorológica en Isla Cristina, hay el número uno, pero además vídeo de playas, de zonas anagadas, de todo. Que hay cualquier cosa, ahí está el mar de Isla Cristina. ¿Cómo se consigue en 8 o 9 años tantísima cantidad de seguidores como estamos viendo aquí en la pantalla? Que son 191.000 seguidores. ¿Cómo se consigue? Hay que ser muy constante, subir mucho contenido. ¿Diariamente cuánto contenido puedes subir más o menos? Yo ahora subo menos, pero antes subía hasta 10 o 12 publicaciones diarias para conseguir seguidores, pero ahora subo menos. Hombre, ya que claro, si ya te sigue todo Isla Cristina y casi todo vuelvo entera, ahora para sacar seguidores, ¿de dónde los buscas? Ya está más complicado. Está más complicado, sí, la verdad. Y la verdad que a veces me da miedo hacer una publicación porque tengo muchos seguidores, ¿sabes? Ya me conocen, ellos saben cómo escribo, saben cómo lanzo una publicación. Y no saben qué repercusión a lo mejor puede tener eso. Sin decir, no quiero tampoco meterme en un lío, ¿no? Claro, claro. Voy a lanzarlo ahí de la mejor manera, más suave posible, para que no... Porque también hoy en día, pues tú sabes, la gente tiene las pieles muy sensibles. Y por cualquier cosa, pues la gente se ofende, también hay que decirlo. Antes era un poquito más cañero, porque me duele que vea Isla Cristina desde tu edad. Y que a veces, yo lo digo, exista puro, que los políticos no miran por mi tierra, por nuestro pueblo. Hay que mirar más por el pueblo, arreglar las cosas, mantenernos limpios. ¿Cómo está el pueblo ahora, ya que tú eres un buen crítico? Mejor que cuando abriste la página, ¿está mejor ahora o está mejor antes? Está mejor, se está poniendo cositas nuevas, se ve el pueblo más bonito. Pero sí que, de verdad, pecamos por la suciedad todavía. Ya no le echamos la culpa tampoco a los políticos, ni a los barrenderos, ni nada. Somos nosotros mismos. Sí, es un poco todos, ¿no? Todos, que ensuciamos mucho a las calles. En plan, la gente porque ensucia, quizás los políticos porque limpian poco, y después también la gente porque no tiene conciencia en general. No miran tampoco por la naturaleza, porque al fin y al cabo... Esto es un paraje natural. Claro. Y nosotros tenemos que cuidar este paraje natural. Porque la basura si no va al río, va a la mar o si no al paraje natural, a las marismas. Totalmente. Y viven muchos animales, porque está visto. Yo creé una asociación con unos compañeros que se llama Cuidemos y la Cristina, que mi asociación se la entregue a ellos, y ellos han hecho batidas de limpieza y se ven las marismas que da pena. Doy fe, porque la conozco, la asociación, y la verdad es que es una gran labor, lo hemos tenido aquí en este programa también, a la asociación Cuidemos y la Cristina, y nos han explicado toda la labor que hacen, junto con Cruz Roja y todos los... Isla Cristina Ployín, creo. ...colaboradores también, porque mucha gente que va a colaborar de forma desinteresada. Sí, así es. Y bueno, lo hacen pues por amor a su pueblo, realmente. Por amor. Vamos a seguir viendo más imágenes aquí, pues bueno, más o menos del contenido que nos vas dando sobre Isla Cristina, así que también a veces vemos algo de la provincia de Huelva, cada vez, pero mira, esto es una de las... Un amanecer. ...de las imágenes que te van llegando o que tú mismo... Me llegan. ...o que tú mismo haces muchas veces. Por ejemplo, de lo que hablábamos de resaltar y valorar, pues bueno, la belleza que en Isla Cristina tenemos en nuestro... Y bueno, a la vista está, nada más que tienen que ver vosotros ahí ese atardecer, vamos. Bueno, yo creo que es un poco más que añadir, ¿no?, con respecto a esa foto. Ese es precioso. Es uno de los faros más... Es un edificio, lo conocemos como el faro, ¿no?, y es uno de los edificios más bonitos de España. Todo el mundo que viene se queda enamorado de este sitio, de esta zona. Y los atardeceres que hay, bueno, ahí, de ahí sacamos tela de contenido, porque yo también estoy muy amante de hacer fotos a los atardeceres, y sin duda alguna, esta zona es de donde más contenido nos pueden dar, probablemente. Tú buscas en internet y en Google, y los mejores atardeceres son los de Isla Cristina. Uno de los mejores atardeceres de España son los de Isla Cristina. Y la gente pagando para irse a Ibiza. Bueno, vamos a seguir viendo más imágenes que tenemos. ¿Cuántas imágenes te puede llegar diariamente a tu perfil de mensaje? Muchas, muchas. Demasiado. No puedes subir. Yo selecciono las que más me gusten, pues así las subo. Hay algunas que es verdad que las veo por las redes y las pido, y menciono al autor, ¿sabes? Bueno, esa la he hecho yo, precisamente. Mira, esta tiene 1186, me gusta, en un atacar, la subiste el 12 de octubre, y pusiste de título el edificio. El Faro de la Cristina. El Faro de la Cristina es uno de los edificios más bonitos de toda la costa de Huelva. Sin dudarlo por su arquitectura, y sobre todo por el entorno geográfico. Porque está, digamos, en un pico, como en una lengua que es la punta del caimán, y al final de ese pico de tierra, está ¡pum! El Faro de en medio que se ve... Se lo pusieron a conciencia. Se lo pusieron ahí, clavado. Y esta es una de las imágenes que podemos ver en tu contenido de tu página. Aparte de las imágenes, ¿qué más contenido te gusta subir a la plataforma? A mí me gusta subir foto y vídeo, vídeo de la Cristina. Sí, pero ¿hay algún contenido que te guste también, aparte...? Yo subo todo, todo lo que se me pase por la cabeza, pues lo subo. No tengo un contenido fijo. Y lo que vayas recibiendo también, o conforme la actualidad vaya demandando, ¿no? Los sucesos que vayan ocurriendo. Así es. A diariamente en la Cristina, que como cualquier lugar del mundo, pues, afortunadamente o desafortunadamente, ocurre de todo. Tanto en cosas buenas como cosas malas. Tuvo de todo. De eso no nos podemos escapar. Vamos a seguir viendo más contenido del Márquez y la Cristina, que tenemos aquí preparado para que vayamos comentando contigo. Algunas de las publicaciones que hayas subido durante todos estos años. Bueno, esta me encanta. Esta la he traído porque además yo creo que es una buena plataforma también. Para quejas. Para quejas, ahí está. Para quejas o para que a quien le tenga que llegar le lleguen las peticiones también del pueblo. Por ejemplo, en este caso me encantó porque los vecinos de... Bueno, mira, aquí vemos el título de la avenida de la Constitución. Bueno, lo voy a leer, ¿vale? Por si ustedes no lo veis bien. Pone, hablando esta mañana con los vecinos, pues, bueno, ellos piden que se coloquen algunos bancos más. Bueno, porque esto era... Porque esto, claro. A ver, voy a explicar primero por qué ha sido. Porque primero se puso una publicación pidiendo que en esta avenida de la Constitución se colocara un banco porque muchos vecinos no podían sentarse por allí por la barriada. Que lo veo estupendamente innecesario. Sobre todo para todas las personas mayores que viven por allí por la zona de la punta. Y ahora él pone, cuando ya le colocó el ayuntamiento de los bancos, digo, esto es maravilloso, digo. Dice, hablando esta mañana con los vecinos, ellos piden que se le coloque algunos más. Ya que estos bancos están muy retirados uno de otro y son muchas personas en la barriada que salen al fresquito. Además, yo salgo a andar mucho por esa zona de ahí. Sí que es verdad que muchos vecinos le gustan sentarse ahí. Y dice, en la foto estoy con dos vecinos de la barriada, Rafael y Lola, que por cierto, mandamos aquí un saludo, si no está viendo. Pero es que le ha parecido muy buena idea y aplaude al ayuntamiento isleño. Pues muy bien también, la verdad. Cuando se hacen las cosas bien se aplaude. Gracias por escuchar a los ciudadanos isleños. Entonces esto me gustó mucho porque digo, gracias a la iniciativa que has tenido por ahí, pues se han conseguido que los vecinos tengan los bancos. Los bancos y papeleros. Y papeleros también, pues bueno, pues también lo aplaudimos. Son muy buenos, hombre. Pero no hace falta a veces quejarnos, ¿sabes? Solo hay que mirar. Si tú sacas bancos de una zona, fíjate dónde hagan falta, ¿sabes? Y yo en la publicación puse que lo suyo era los bancos que han sacado que los recolocaran en la avenida de la Constitución. Porque sí que la verdad que es un barrio muy dejado, con parte del ayuntamiento. Allí nada más que se acerca en la época de elecciones. Aquí hay un llamamiento que termine más por el barrio. Que ese barrio nació un artista. Que hoy en día es uno de los mejores de España, que se llama Manuel Carrasco. Y pasa mucha gente a conocer dónde vivió él. ¿Sabes? Y que lo tomen más en cuenta en el barrio. ¿Veis mucha afluencia de gente por allí buscando a Manuel Carrasco? En la zona donde vivió él. Bueno, vi un vídeo en TikTok que me hizo mucha gracia. No sé si te habrás enterado de esto. Que es una influencer de TikTok que se viene en la cocina a buscar a Manuel Carrasco. Y se va para el faro. Y se pone desde el faro, desde abajo, a gritar a ver si Manuel Carrasco sale. Se va a la puerta del faro y ve que hay una furgoneta tinta entera de negra. Y empieza ella. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí porque este coche es de él. Y empieza Manuel. Pero claro, no salió. Se fue por la zona donde, o en otras fotos, o en otras publicaciones, ella ha visto a Manuel Carrasco en Isla Cristina. Se fue a esa zona para ver si lo veía por alguna de estas zonas. Claro, esta chica se fue sin verlo. Se fue sin verlo. Pero me hizo muchas gracias porque vino exclusivamente desde su ciudad a ver si buscaba o encontraba a Manuel Carrasco. Muchos seguidores me envían a ver dónde está Manuel Carrasco, para hacerte una foto y todo, pero es imposible. Es una persona, un ser humano que también tiene sus cosas. Claro. Que tiene que hacer, ¿no? Y está con su familia. Cuando viene de Madrid o donde viva, cuando viene para acá, pues le gusta estar con su familia. Y está tranquilo, ¿sabes? Pues sí. Vamos a ver la siguiente foto, que yo creo que también es uno de los paisajes de Isla Cristina. De entre millones y millones de fotos, porque yo no sé tú la galería que tienes que tener. Hay mucho, hay mucho contenido. Millones de fotos, porque solo las que has subido, las que has publicado. Mira, por ejemplo, se estrenaron estos monolitos, que, bueno, a mi parecer, yo ya he dicho públicamente, que a mí me han gustado, la verdad. A mí también. A mí me ha gustado mucho. Lo mismo que veo una rotonda que no me gusta y la hacen fea, lo digo. Y lo mismo que digo que hacen algo bonito, también digo que es bonito, hombre. Hay que... Hay que... Bueno, la verdad, ¿no? Si me gusta, me gusta. Pues bueno, me parece una buena iniciativa que se ha lanzado en Isla Cristina. Se contrató a una empresa para colocar estos bancos a forma de puzle con este... digamos, con solería, lozas o este estilo. Y se ha buscado diferentes zonas de Isla Cristina como para promocionarlo. Evidentemente, el mar de Isla Cristina, como no, pues iba también a publicar este proyecto que se ha lanzado en Isla Cristina. ¿Te parece bien? ¿Te gustan los bancos? Me encantan. Los bancos me encantan. Y las zonas. Son chulos, porque mira, una de Puerta de Sol, otro de La Amistad, que está en la Puerta del Mercadona. Naturaleza. Naturaleza por la zona del Hotel Palas, que lo conocemos aquí. El Monumento de los Marineros tiene un banco que es como un barquito marinero. De la música, al lado del conservatorio. Del conservatorio. Tenemos también, por la zona centro, hay uno, que es del Gala Gastronomía, que tiene un pulpo, en el centro, frente de los barcos. Al lado de la El Pérez. Exactamente. Y hay uno que no está atrenado. ¿No? Es que aquí lo sabemos todos. Queda uno por poner, por colocar, que es el del amor. Ah. ¿Vale? Y va colocado justamente cuando se termine el bulevar de la Ría. El bulevar de la Ría. ¿Qué pasa? Que como las obras no están finalizadas todavía, pues... ¿Y cómo termina eso? Ahí no llego. Ahí sí que no llego. Tanto el mundo que no vea. Mira, yo creo que si a mí me hubiera impuesto la obra, me dice, Tomás Álvaro, te la doy yo a ti, a ti solo. Es que te la termino. La termina. Y mira que... Pero bueno, eso es un tema que ahí lo vamos a dejar... Para ello. Porque es que, ya te digo, llevan muchísimo tiempo, con muchas ganas de que terminen el Paso de las Flores y que termine también el bulevar, que tenemos ganas ya de ver las cosas nuevas y tal. Pero sí que es verdad que las cosas de Palacio van muy despacio. Demasiado. Demasiado. Demasiado, ¿no? Lo sé yo. Si es que hay algún motivo técnico, ingeniero, arquitectónico, procesal, administrativo que se me escapa a mí de las manos y llevan unas pautas que se tienen que ir cumpliendo, yo qué sé, por la subvención o yo no sé qué historia. Pero bueno, pero falta un banco para que tú lo sepas. El del amor. El del amor que me ha colocado al final del... Del bulevar. Del bulevar. Creo que irá colocado por al lado. Pusieron uno de Coca-Cola. Un banco reciclado de Coca-Cola con las botellas, con los restos tal. De la mar, ¿no? Sí, de los restos de la mar que sacaran de las botellas. Pues se hizo un banco reciclado, una buena campaña también de Coca-Cola. Pues creo que por al lado va puesto el del amor con los atardeceres. Con el atardeceres. En plan, seguro que ponga véstame aquí o algo de eso. En plan, que va a quedar chulísimo. Pues otro de los... de las publicaciones que tenemos en el mar de Isla Cristina. Vamos a ver la siguiente también, que también quiero que es una foto preciosa de Isla. De todas las que Chico nos comparte a través del mar de Isla Cristina. Deciros también que si queréis seguir, bueno, aquí hay un popurrí. Aquí hay un popurrí de fotos impresionantes. Pues bueno, aquí vamos a... ya que estamos hablando de Isla Cristina, vamos a hacer el honor a los 268 años que cumple Isla Cristina. ¿Su cumpleaños fue ayer? Ayer, el día 1. El día 1. De noviembre. El día 1 de noviembre. Aquí, bueno, pero... Es que la mire por donde la mire es que es preciosa. ¿Sabes? ¿Qué sitio te gusta más de Isla Cristina? Aunque ya yo sé dónde me vas a decir. El Cantil. El Cantil. Yo no sabía que iba a ser este, por supuesto, enamorado de su tierra. Y ya te digo, con esta página que surgió como una cosa inesperada, que dijiste voy a hacerla poquito a poco subiendo contenido. Y ahora podemos decir casi que eres, bueno, casi no, que eres un medio prácticamente de comunicación porque de todos los sucesos de información que sale Isla Cristina, de todo lo que va ocurriendo y transcurriendo en nuestra localidad, tanto la agencia EFE como Bueno Información como incluso Telecinco, bueno, todos los grandes de la comunicación han cogido vídeos desde el Mar de la Cristina incluso te han llamado para pedirte información de lo ocurrido o sucedido. Sí. ¿Cómo se toma esto? Uno está en tu casa tranquilamente y ves que te están llamando de Madrid, por ejemplo, y ahora tú lo coges y te están llamando Dante Nadré. Me lo tomo tranquilamente porque lo que me gusta es sacar información de la Cristina y darla a conocer, ¿no? Entonces, me lo tomo tranquilamente. Durante el concierto de Manuel Carrasco que ha visto, me ha llamado un chico de periódicos News que ya ha cerrado pero trabaja en Telecinco y ha sacado a un niño con síndrome de Down que lo subí yo y la historia que hay detrás del niño pues es muy bonita porque el niño cuenta que, la madre cuenta que el niño no habla pero habla habla a través de las canciones de Manuel Carrasco cantando, ¿sabes? Y es una historia que es de aquí es un caso muy particular, ¿no? Es muy bonito y una vez me sacaron en el Madrid y la Cristina me sacaron todos los periódicos, el español, todos los periódicos con la muerte del penumbra. Ah, sí, es verdad. Con la muerte del penumbra salí en todos los medios de comunicación de España. ¿Y eso por qué? ¿Por qué motivo? Porque vi la primera noticia yo. ¿Diste la noticia en el Madrid y la Cristina? Claro, y todos me cogieron la noticia. ¿Y ya fueron todos detrás? A mí lo que me gusta es dar primicia, la primicia, dar primero la noticia, ¿sabes? Es lo que me gusta a mí. Sí, claro, está fresca la noticia y evidentemente pues se viraliza más también y llega más gente. Claro, y vídeos me cogen todos. Yo tengo el número de periodistas de Telecinco, de La Primera, de Canal Sur, de Antena 3, de todos los medios de comunicación. Muy bien. Y bueno, supongo que la mayoría de las noticias que a las que te llaman para dar creo que son trágicas, ¿no? No te creas, porque algunos son buenas. Algunos son buenos, han salido un poco buenas cosas. Porque mucha gente de Isla se quejan, es que siempre salimos para lo malo, porque siempre a lo mejor Telecinco puede. Isla Cristina Nagada o el temporal se llevó no sé qué o una persona murió no sé cuánto o tal. Yo tengo una amiga que aquí te mando un saludo que se llama Eva Ramos, que trabaja en Canal Sur y ella me contacta mucho y yo le he dado muchas ideas, mucha información sobre gente de aquí de la vecina. Hace poco salieron una señora de la Punta del Caimán haciendo de comer, caballas, creo que era. Caballas por no sé qué, ¿sabes? Y haciéndolo comer en el programa hoy en día de Canal Sur. Últimamente, pues yo creo que ya que salimos mucho en Andalucía Directo, yo creo que va a ser por culpa de chicos, ¿eh? De la Andalucía Directo también. Mi suegra me llama cada dos por tres que está en Cádiz. Álvaro, por el Canal Sur que está saliendo Isla en Andalucía Directo. Pues usted le sacando mucho muchas veces, ¿eh? Yo le saco mucho, le mando mucha información de Isla Grecina y ella lo saca. Y bueno, vamos a ver la siguiente imagen que yo creo que ya nos vamos a pasar a uno de tus ídolos preferidos, que hombre, cómo no, tendría que ser de tu pueblo y de tu barriada, ¿no? De chico, ídolo de chico. Ídolo de chico, ¿no? Aquí lo tenemos, yo creo que él es uno de los primeros, primerísimos fan, o al menos el más incondicional, que está con Manuel Carrasco. Mira, en la publicación te queremos a Manuel Carrasco y la Cristina siempre contigo. ¿Eh? Para que veáis que lo que digo no es mentira. Y bueno, aquí esto pues fue un resumen en fotografías de lo vivido en el concierto de Manuel Carrasco, que fue hace muy poquito, y él pone pues te quiero ir a la Cristina tu flecha para siempre clavada en mi corazón. Manuel, que te voy a comer. Manuel Carrasco para mí es todo, ¿no? Porque yo lo fijo a él de chico. Él ensayaba detrás. Yo dormía yo vivo en los pisos de la barriada de Hermas, la avenida Constitución, y en la calle de atrás ensayaba a él con los carnavales, ¿no? Y mi cuarto pues pegaba más o menos daba, se escuchaba lo que cantaba, ¿sabes? Para que me entiendan. Y yo siempre me daba a dormir escuchando cantar a la comparsa esta, la de ellos, ¿sabes? Y en el gimnasio del colegio Reina María Cristina empezó a hacer volcán y esos son recuerdos que tengo yo de la infancia del grabado, ¿sabes? Y aparte de eso, yo caí en depresión después del COVID, caí en depresión y a mí luego me ayudó fue la música de él. Me ayudó mucho. La verdad es que es muy motivadora, tiene muchas letras de superación y de avanzar, ¿no? De mirar hacia el frente que en... Siempre fuerte. Esa es la que me agarraba. Esa me la escuchaba yo 30 veces diaria. Sí. Siempre fuerte y siempre adelante. Siempre. Y sabemos que lo conoce y que ha hablado con él muchas veces. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de contárselo a él directamente? Sí. Yo he recibido llamadas, ¿eh? Él sabe por lo que he pasado, por la depresión que he tenido, ¿sabes? Y yo lo he dicho y la de las gracias por su música me ha ayudado mucho. ¿Y cómo estás ahora, chico? Él me comenta en Facebook y en Instagram, ¿sabes? ¿Cómo estás ahora? ¿Estás bien, chico? ¿Estás bien? Ahora estoy recuperado, chico. Me alegro. ¿Verdad? De verdad. Y bueno, cuando el carrasco ahí siempre con también, pues, dándole cariño a su pueblo, igual que su pueblo, vamos, estamos todo el mundo loquito con él. Es que ama a Isla Cristina como imagen vive afuera. Gracias. Una persona cuando vive afuera aprecia más lo que tenemos. Porque el pueblo es una maravilla, lo vuelvo a repetir. Y cuando tú vives tantos años afuera aprecia lo que tiene en tu tierra. Claro. Lo echas de menos, lo que tiene. No ignora. Bueno, Manuel Carrasco este disco prácticamente Corazón y Flecha lo ha dedicado prácticamente a Isla Cristina, a su tierra. ¿No? En muchas de sus canciones como por ejemplo Yo Soy que es prácticamente una canción dedicada a Isla Cristina que la echa de menos, cuenta mucho como es, entre otras canciones como No me da la gana que viene de una letrilla de carnaval de Isla Cristina. Ayer noche. Ayer noche. fue también. Habla de él cuando fue, cuando era un niño. De hecho, en su videoclip salen las imágenes después de su colegio. Esa fue la de ayer noche. Las imágenes de su colegio fue ayer noche. Y fue también creo que saca algo... No, fue no saca imágenes de Isla Cristina. No, bueno, se me ha ido a mí un poco pero yo sé que han sacado... Este disco es muy isleño. De hecho, lo demostró prácticamente cerrando que yo sabía que iba a venir. Porque yo me estaban diciendo vamos a ver, como se ve el concierto de Manuel Carrasco en Isla Cristina no se ve en ningún lado. Ya te puede ir al Wanda o te puede ir al Estadio Olímpico lo siento mucho pero aquí se ve mejor. Mejor. Y se disfruta muchísimo más porque te vas al Wanda o te vas al Estadio Olímpico y resulta que te ves allí con 75.000 personas a mí me da una ansiedad tremenda y después que claro te tienes que comprar las entradas cerquitas porque claro el Estadio Olímpico con lo grande que es como llegué un poquito tarde te estás ahí al final. Ve un Playmobil. Un Playmobil con dos pantallas. Qué bueno que es lo que tiene es ser un artista tan grande que bueno que lo llena todo y ahí está nuestro paisano como el que más. El mejor del mundo. Como el que más. Yo es que ya te digo yo digo tiene que venir la Cristina y lo hizo Manuel. Es que te queremos lo hiciste porque viniste cerraste la gira 2023 en tu pueblo pensando que no iba a venir porque no sacó fecha para ir la Cristina. No, no. Yo sabía que iba a venir. El Genaro estaba callado. El Genaro. El Genaro del Alcalo estaba callado pero es que yo sabía también que iba a venir porque mi barra me decía vamos a comprar el bar de Sevilla que después aquí no viene y no lo vamos a perder y yo estaba diciendo que seguro que viene. Y yo yo viendo la fecha que no lanzaba nadie y digo ay Dios mío al final era turba te acaso que me iba a pegar y viniste. Y vamos yo lloré zarté reí de todo y estuve allí fuera también grabando con toda la gente. Fue espectacular el recibimiento y el cariño de toda la gente que fue al concierto. Una pasada. Una pasada. La verdad que sí. Mucha gente emocionada. Estaba ya en la cola desde tempranito también. Yo me colé. Te colaste. Yo me colé. Pero primero yo cogí entrada de pista general y yo vi que la cola estaba muy lejos yo con mis amigos y yo había hecho un vídeo para la página grabé a una persona que es el Spiderman isleño ¿sabes? Y con él entré para dentro porque estaba el primero. Me colé para dentro. El primero estaba el Spiderman. El Spiderman. Pues bueno yo no sé pero yo creo que ahora de los mejores momentos que nos han dejado en el concierto de Manuel Carrasco no sé si ahora viene un vídeo si no si vale pues ahí está ahora que el nombre de la Spiderman vamos a ver la que lió el Spiderman en el concierto de Manuel Carrasco vean ustedes. Un poquito más ¿o paramos aquí? Un poquito más El Spiderman ¿Dónde? Salta del cómico Yo creo que aquí aquí es el día hoy donde nos vamos a quedar hasta por la mañana pero de verdad El Spiderman número uno en la cola de Manuel Carrasco de un día antes ¿no? Un par de días antes Sí porque estaba uno de los primeros un día antes yo por lo menos dos días estaba y además bueno esto fue uno de los grandes momentos que nos dejó porque claro se subió de repente el Spiderman ahí arriba de todo el mundo y la gente se quedó flipando que Peter Parker había venido a ver a Manuel Carrasco muy fuerte pero otro bueno esta está en la página del Mar de la Cristina que lo podéis ver por si queréis verlo pero otro de los grandes momentos también que nos ha dejado a través del Mar de la Cristina ha sido la pedida de mano allí mismo en directo con toda la gente con la canción de No Deje de Soñar creo que era Sí No Deje de Soñar bueno esto ha sido también apoteósico vean vosotros el vídeo porque de verdad que vais a alucinar y como dice Chico os vais a quedar enamorados una pedida de mano porque la vida tuya es y siempre tienes que luchar y a veces tienes que perder para luego poder ganar para sentir para vivir para llame no dejes de soñar no dejes de soñar no dejes de soñar Bueno, yo estaba aquí así, mira Mirando el vídeo Bueno, ¿cómo te llega este vídeo, chico? ¿Y cómo pasó esto? Una doble pedida Una doble pedida El vídeo a través de un amigo De la pareja Me dice, tú velo por favor A ver si lo puede ver Manuel Carrasco Digo, venga, yo lo subo Y cuando me pongo a ver vídeo Yo estoy en una pedida de mano doble Digo, esto es emocionante Mucha emoción tiene el vídeo Y lo subí en Instagram Pensé en el llamado Manuel Carrasco Y Manuel Carrasco lo compartió En la historia Y se lo dijiste a la primera Lo dije a ellos y súper emocionado Y al otro día me llamó Un periodista para subirlo En la web de Telecinco O sea que fíjate El vídeo habrá rulado Lo más grande aquí no sale En Instagram tiene opción también De producciones, por lo menos Sí, ¿no? Y aquí también en el Facebook No sé, no lo he visto Pero seguro que ha sido viral Porque, claro, este momento emotivo En el que ella primeramente Le dice a su pareja Agacha, me agacho un momento Te doy una notita Y espérate que te voy a sacar una cosa Y claro, ya el novio se lo lía Y dice, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser Y le dice, súbete y espérate Porque yo también te traigo el anillo O sea, ¿cómo dos personas pueden estar tan conectadas Y tan de esto Que piensan Conexión, conexión Pedirle la mano Ese mismo día Uno al otro Y el otro al otro Pues lo he visto Llevan muchos años Para pedirse de matrimonio ¿Sabes? Pues ya llevan muchos años Ellos Y solo una amiga De la pareja Sabía que se iban a pedir Las manos mutuamente ¿Sabes? Qué fuerte Y se cayó Se cayó La boca Y fue al concierto Y en el concierto Se dieron la sorpresa a los dos Y la misma chica Fue la que le agarró Es que es muy fuerte Vamos Y un momento Y bueno Y la gente que está alrededor Todos los móviles Para ser chino Que no Que no son Ni los amigos Ni son nada Ni nadie Y he dicho Pero perdonad Que estoy viviendo yo Y es que me pasó algo Muy 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 similar Que estaba yo en Semana Santa En Cádiz Viendo una procesión En una de las plazas Las plazas de las canastas Que es una plaza muy conocida Allí en Semana Santa Donde pasa Uno de los cristos Muy conocido Allí en la barriada De Santa María Y yo estaba justamente Debajo de un barcón En la puerta de un jamón Que estaba ya cerrado Y todo Y miro para arriba Y me di cuenta Que hay dos Un chaval y una chavala Bebiéndose como una copita Esperando a que venga el paso Y ahora estaba la plaza Abarrota de gente Y esto que me da Por mirar para arriba Y veo como el tío Se agacha Y le saca el anillo Y yo empiezo a grabar Y empiezo a decirle A los que están conmigo Que le estás pidiendo mano Y ya miró toda la plaza Para arriba Y empezó todo el mundo A jalear Y aplaudir Y todo el rollo Y vivimos una pedida de mano Allí en directo Con todo el mundo Fue una pedida muy espectacular A mí me encantó Igual que esta Que digo Madre mía Me quedaba muerto Porque es que Una doble pedida de mano Increíble Vamos Increíble Increíble Aparte de estos momentazos También tuviste Bueno El honor O el placer de estar Con los primeros De la cola Que habían acampado también Vamos a ver la imagen Aquí ahora mismo Que todos los años viene Que es un tal Fan número uno De Manuel Carrasco Que se llama Armando Pero yo soy más que él Tú eres más que él ¿Sabes? Míralo Ahí están los tres colocados Que llevaban Desde el día antes Dos días Dos días antes Dos días antes Dos días antes Colocado Con las tiendas de campaña En el principio de la cola Que ahí lo vemos Y le hiciste una entrevista A ellos Pues bueno ¿Qué te contaron? Un chico Pues nada Yo le dije Que Como estaba Que si estaba a gusto Aquí en Ila Cristina Que le parecía el clima Y le pregunté A cuántos conciertos Había ido de Manuel Carrasco Este año Que se había recorrido Toda España Y parte de De América Como Nueva York Fue a Nueva York Creo Y a México También Miami Creo que también Nueva York y Miami Madre mía Se ha recorrido ¿Qué es lo que se ha recorrido? Pues entonces Chicos Yo creo que este hombre Es más fan que tú Tiene más dinero Porque está ahí donde vayó Tiene más dinero Está ahí donde vayó En busca de Manuel Carrasco Y a Miami Vamos Quien pudiera ¿Verdad? Pero yo no conozco El vano de arte que es Bueno De aquí Diz la Cristina Fueron Fueron 50 personas A Nueva York A verlo Qué bueno Si hubiéramos ido nosotros ¿Verdad? Joder La sorpresa que se llevó él Él se ve emocionado Llorando También estaban Las imágenes Bueno Es que todo lo que os cuente Lo podéis ver En el mar de la Cristina ¿Vale? Está todo subido Incluso esta entrevista De estos chicos Ya te digo Que estaban Más dos días O sea Dos días Además Lloviendo Porque llovió Con el frío que hacía En la puerta Esperando dos días Impresionante ¿Verdad? Le dije Si le había ofrecido A alguna vecina Un cardito Algo Y me dijo Que sí Que habían ido Vecinas A ver si Que habían tomado algo O sea Que la Cristina Hacía hospitalaria Con ella está bien En ese aspecto Porque ellos No son de aquí La vecina de la Cristina Nos conocemos Aquí nos conocemos Todo el mundo Sabemos como somos Somos muy hospitalarios Y ellos No son de aquí ¿Verdad? Son de fuera Armando de Sevilla La chica del medio Es de Córdoba De un acuerdo Y la chica rubia Es de Huerva Vale O sea De cada uno A un lado Una provincia De Andalucía Bueno ¿Qué más tenemos Por ahí De imágenes? Ah Claro Las imágenes Que te hemos traído Como en el carrasco Para verificar Que os conocéis De hace Bueno Tengo tres fotos aquí Que las puede ir poniendo Las tres fotos Nacho Porque son de diferentes años Pero además De hace mucho tiempo Esta es de hace mucho tiempo Ya de unos pocos de años Ahí estaba yo Malo con la depresión Esta es de hace Más tiempo todavía Esta fue en Madrid En Basia La última El último concierto De bailar el viento Y después Tenemos otra Que es de hace Todavía más tiempo Creo Esto Cuando Cuando empezó Bailar el viento Creo ¿Te acuerdas Del vídeo promocional Que cargó Para Huerva? Sí Que el embajador De Huerva Sí, sí, sí Pues fue al muelle A grabar Ahí estaba yo Vestido de marinero Y ahí coincidisteis Con Con él Con él O sea Fíjate tú Pues Pues eso El cambio también Que te ha podido Al igual que a muchísima gente Cambiar la vida En las redes sociales Y el impacto Que puede llegar a tener Como por ejemplo Bueno El chico este Que ha salido tan famoso Últimamente Íñigo Y se llama Íñigo Es un chico de Vigo ¿No? Y este niño De repente Él es cantante En su casa Sí Sube su canción Atistó Y se le viraliza Tanto Que se coloca En el top global Es decir 50 mejores del mundo Los más escuchados del mundo Se pone en la lista En el número 6 Por encima de Bad Bunny Que ha lanzado un disco Junto a la misma Artura que Tyler Sweet Por encima de Karol G Y de repente Este chico Le ha cambiado la vida Radicalmente A través de las redes sociales Que es impresionante Yo creo que bueno En menor medida ¿No? También te ha podido Pasar algo similar ¿No? Que te ha podido Cambiar un poco La vida En las redes sociales En este aspecto ¿No? Yo En este aspecto No me ha cambiado nada Sigo trabajando Sigo con todos ¿Sabes? Pero bueno Pero ahora Conozco más personas Ahora te conoce Todo el mundo Sí Y bueno Y probablemente Pues tengas relaciones Pues más importantes Tanto con Parte política Como conocido Gente famosa Te relacionarás En fin Me conoces mucha gente Pero yo Sigo siendo el mismo De siempre Como dice la canción De Manuel ¿Sabes? Hombre La vida Tiene que seguir Para adelante ¿No? Evidentemente La familia El trabajo Y todo Pero en algo Te habrá cambiado ¿No? Un poquito La vida ¿No? Sí Conozco Como te he dicho Conozco más gente ¿Cómo te explico? Yo antes Una persona Hasta abierto Más puertas Mucho más mundo Quizás Pero que antes Yo era una persona Que todo lo que Se me pasara Por la cabeza Lo publicaba Ahora no me tomo La vida Como más karma Pienso lo que Tengo que publicar Porque ya son Muchos seguidores ¿Sabes? Y yo no Me quiero enfrentar A nadie Claro ¿Sabes lo que te digo? Pero también Eso es un poco De madurez ¿No? Has ido aprendiendo Con el tiempo Y al fin y al cabo Quiera que no Pues Que hayas pasado Por muchas cosas En la vida Tanto cosas Buenas y malas Que te haya dado A la página Como la propia vida En sí Pues seguramente Te hayan hecho Reflexionar Y aprender Yo creo que Yo creo que Todo el mundo Hemos estado En algún punto A lo mejor Pues similar Que hayamos Metido las batas En algún aspecto Que hayamos tenido Que reflexionar Y aprender Y no es malo Al revés Es bueno Es bueno ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo Cosas nuevas Y la vida Pues va rodando Y tenemos Nuevas Aprendizajes Nuevas enseñanzas Yo he tenido Etapas malas Porque la he tenido Etapas malas Pero me he recuperado ¿No? Tengo a mi familia Y ya con eso Teniendo mi familia Y teniendo mi página Y que la gente vea A Isla Grechina Ya me sobra Además hemos visto También algunas publicaciones Con tu familia Siempre has visto A un muy nido Incluso tu niña Que hace poco Fue su cumpleaños Y la verdad Es que Es lo más importante La familia Y nada Y sobre todo Pues bueno Que sigas creciendo Tanto como personas Como en tus proyectos Que sigas creciendo Y que nos vaya todo genial ¿No? Que para eso Es lo que Para lo que estamos Aquí ¿No? Claro Yo hablando de proyectos Yo quería hacer un proyecto Que es como De Un marketing ¿No? Un proyecto de marketing No Mercasing Merchandising ¿No? De Del madre De la cristina Que estoy ahí Mirándolo Y tengo otro proyecto Que es un proyecto No puedo decirlo Que será Dentro de unos meses ¿Sabes? De lo que me gusta A mí De enaltecer Mi tierra Y ese proyecto Está ahí Está ahí En el aire Sí Pero bueno Está bien Que se vayan dando pasitos Y bueno Nosotros vamos a estar Muy pendientes Del merchandising De bueno De las camisetas O lo que vayas a sacar Que hombre Yo más o menos Estoy viendo ya algo Porque lleva camisetas Gorras Entonces ya Pues Más o menos Digo Por ahí pueden ir los tiros Supongo que será A través de la página Y bueno Todos los proyectos Que te vengan Vamos a estar pendientes Para ir conociéndolo Y si puedes venir aquí A presentándolo Pues mejor Que mejor Aquí estaremos siempre Tendiendo la mano Por supuesto Y sobre todo Encantado de que estés aquí Chico De que Te dejes a conocer Bueno Un poco más Por si hay alguien De nuestros espectadores Que no lo conozca Porque yo creo que ya Todo el mundo lo conoce No solo en la Cristina Sino un Towerba entero Y bueno Desearte que te vaya Pues la página muy bien Y sobre todo Todos los proyectos Estos nuevos Que sean Un triunfo para ti Vale Muchas gracias Álvaro Gracias por invitarme A tu programa Es mi primera entrevista Nunca me han hecho una entrevista Y me he sentido muy cómodo contigo Hablando De eso se trataba Que te sintieses como en casa Y yo te digo Que aquí las puertas Las tienes abiertas Para cuando quieras Te hagas falta Necesites comunicar cualquier cosa Evidentemente Lo harás a través de tu página Pero también nosotros Podemos hacer un portal para ti Vale Muchas gracias Álvaro Gracias a Chico Arriaza Por acompañarnos En este programa Que ya tenía ganas De que viniera Con nosotros ¿Por qué? Pues para mí Es una persona importante Y sobre todo Que hace mucho bien Por Isla Cristina Por Huelva Y por la promoción Que le da A nuestra tierra ¿No? Que es fundamental Así que le agradecemos Que esté aquí con nosotros Que haga su primera entrevista Que se dé a conocer La próxima vez Ya estará más duerto Seguramente Sí Y recordaros Que podéis seguir La página del Mardi y la Cristina A través de TikTok Facebook Instagram Youtube Y Twitter Y Twitter Si es que lo tiene todo Todo Si es que lo tiene todo Lo estaba mirando ahí La camiseta Que lo tiene todo puesto Y todo solo Lo lleva tú ¿No? Solo yo Que esto es como Él tiene su trabajo Pero este es otro trabajo Pero bueno Le agradecemos también a Chico La labor que hace Por mantenernos informados Ya os digo que yo Casi todo lo que pasa Por aquí Por Isla Cristina Por la zona Siempre del tirón En el Facebook Entro Lo busco Y ahí me informo de todo O sea que muchas gracias Por la labor que hace Para mantenernos informados Además En actualidad Y inmediatez Que eso es muy importante Y nada Es una gran labor que hace Para que todos estemos informados Muchísimas gracias Y muchísimas gracias A ustedes por acompañarnos Un viernes más En este programa De Sol y Sal Que sabéis que aquí Nuestros invitados Están hechos De ese solecito Y esa sal Que tiene nuestra tierra Y como nos chicos También lo es Igual que vosotros Os mando un beso muy fuerte Y chao Cuídense Nos vemos la semana que viene En el programa de Sol y Sal Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!